El final de la lección sobre Marcuse, o de Marcuse, ha sido un poco pesimista, como son siempre sus libros, y como es el hombre unidimensional, pero, como sabemos ya desde todo el año, es oportuno que al hombre le asusten de vez en cuando, y le enseñen un futuro sin puertas y sin salida para que se mueva, se sacuda y empuje. Y realmente el futuro es nuestro, y el hombre cuanto más crece y más hombre es, más futuro tiene. Lo que pasa es que hemos de superar esta muralla en la cual se detuvo nuestro Marcuse, que es la muralla del consumo. No es verdad que el hombre sea según lo que tiene. Un hombre que tiene mucho y no es nada, no es nada. Y un hombre que es y no tiene nada, es. Eso no está superado. Si ustedes leen las propagandas de todas clases que se hacen, se hacen siempre sobre el tener, desgraciadamente, porque la gente que domina el mundo, domina la propaganda mundial, sabe perfectamente por dónde comemos. Es decir, el hombre todavía se mueve por lo que posee. Y si a un hombre lo quieres atraer, lo atraes ofreciéndole un poseer. Pero sin embargo todos entendemos, cuando se ponen las cosas de forma radical, que la verdad está ahí. Un hombre que no es, aunque tenga billones en las manos, no es, no es. Y un hombre que es, aunque se lo coman los piojos, es. Y como el hombre es lo que es y no lo que tiene, por tanto la desgracia es tener y no ser, y la gracia es ser y no tener. Si se tiene además, funciona bien, cuando el hombre sabe hacer de lo que tiene un servicio al ser. El ser crece por lo que tenemos. Eso es verdad. Pero cuando el hombre tiene lo que tiene y adora lo que tiene y no lo orienta hacia la creación de ser, lo que tiene es inútil. ¿Para qué queremos tener tanto si no somos más? Se trata de ser. Y esto es fundamental. Marcuse paró ahí y vio el futuro muy negro porque dijo que el futuro teórico que serían las juventudes están engañadas y están envenenadas de tener, que ya cuidamos nosotros, envenenarlos, a fin de que no nos rompan el esquema y nos pasen por encima. Y así, tan tontos como nosotros seguirán consumiendo y no siendo. Hace una alusión, Marcuse, y esta sí interesa subrayarla para pasar a la segunda parte, y es que no hemos de creer que cuando hablamos de consumo, es decir, de tener el coche, la casa, el chalet, la barca, las posibilidades de dominar y tal, cuando hablamos de tener, hablemos solamente de tener en el plan económico, que es muy importante hoy en día, curiosamente las propagandas del mundo siempre son económicas, curiosamente los controles del mundo se hacen por la economía, y curiosamente el mejor ministerio del mundo es Hacienda. Es curiosísimo. Eso demuestra la degradación en que estamos, sencillamente. Es una bofetada al hombre. No hay para qué acudir a Marcuse. Es decir que un ministerio de urbanidad, no de urbanismo, de urbanidad, no existe. Así nos va. Un ministerio de madurez humana. Si no lo quiere ningún gobierno, si esto no es rentable. Qué curioso, ¿verdad? Es curiosísimo. Un ministerio de Hacienda sí que existe. Y encima tú matas a uno y son dos años de cártel, pero le robas algo a Hacienda es más serio que matar a una persona, lo cual es tremendamente sintomático. Es decir, el dinero es más importante que el hombre. ¿Ven? Ser contra tener, o tener contra ser. El dinero es más importante que el hombre. Y así nos va. Matamos sin estúpulos. Y en cambio, tenemos estúpulos de no pagar a cien, que hay que tenerlos evidentemente, pero insisto, en que los valores están invertidos cuando se trata del desear y del lograr. Marcuse decía, y no solamente es la economía, y no solamente es la política, es la religión. Y digo que esto lo quiero subrayar brevísimamente para saltar ya. Tenemos una religión de consumo. La gente consume misas y rosarios y confesiones y sacramentos. Consume. Es decir, la religión que o es ser o no es nada, se ha hecho consumo. Es decir, no es religión. Consumimos misas para estar bien con Dios. Esto es consumir. Esa misa no sirve de nada. Nos confesamos para asegurar la eternidad. Esto es un negocio. Eso no funciona. Es importante el diagnóstico. Estamos en una religión tan terriblemente caída, que si le quitas las prácticas, no queda nada. Como en nuestra sociedad, si le quitas del dinero, no queda nada. Paralelo. Y entonces, ¿qué es la religión? Bueno, yo no soy profesor de religión ahora, pero espero que todo el mundo lo sepa. La religión no es más que ser. Ser. El tener no significa más que ayuda a ser. Todo lo demás no funciona. Luego, una religión de consumo, consumir sacramentos, consumir instrucción religiosa, consumir cursillos religiosos, consumir misas, consumir... No es religión de ninguna clase, absolutamente. Hay que dejar todo lo que uno tiene, es la frase de Cristo, para llegar a lo que uno ha de ser. Y si uno tiene misas, hay que dejarlas. Las misas son para ser, no para tener. Por tanto, una religión de consumo ya es la perversión total, puesto que una religión de consumo no puede existir. O es consumo o es religión. Religión de consumo no existe. No es religión. Tenemos una religión de consumo, las regiones de la Tierra en este momento pasan por una terrible etapa de consumo, de consumición. Y cada uno ofrece. Unos ofrecen la salvación y otros ofrecen un chalete en el sol y otros ofrecen... Todo el mundo ofrece. Y otros ofrecen, sí, la salvación a través de la misa o cosas así. No. La religión no es para nada. La religión es ser. La religión es que Dios habita en nosotros. ¿Y esto cuánto da? Tú verás. ¿Hala? Dios habita en Roma. ¿Y nada más? Nada menos. Dios, que es el infinito, nos habita. ¿Tú para qué quieres ser habitado? ¿Por cuatro ratas? ¿Por cuarenta millones? ¿O por el infinito? Bueno, pues todos son cuatro ratas menos el infinito, que es Dios. Religión es que Dios está dentro de nosotros. Por eso digo que la religión de consumo, que criticaba Marcuse, es una demostración de lo pervertido que está el hombre al final del siglo XX, que incluso de una forma religiosa de la religión en realidad, ha hecho una consumición, cosa que no va de ninguna forma con la religión. Por otra parte, justamente si la religión es auténtica, se asienta siempre en el ser del hombre. Dios no habita en el tener, sino en el ser. Cristo decía que no tenía ni dónde reclinar la cabeza. Los pájaros tienen nido y las zorras madrigueras, pero el hijo del hombre no tiene dónde reclinar. Esa es religión. La religión no sirve para nada. Absolutamente. Consulten a los hindúes, verán ustedes. Lo más grande, cuanto más grande es, no sirve para nada. Servir es cosa de tener. Un cuchillo sirve para. Un amigo sirve para. Un poder sirve para. Dios no sirve para nada. Dios es. Y lo llena todo. Es fundamental que entendamos estas ideas, que todavía resultan un poco difíciles de entender. Les he citado tantas veces, pero es que es la cumbre del pensamiento religioso que se dijo en castellano. Dios no sirve para nada. No me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido. Ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. No me mueve nada, Señor. Tú me mueves, Señor. Tú. Eso es todo. Oiga el infierno. No son muchos caballos de tormento. No me mueve el infierno para temer a Dios. Oye que el cielo, pues el cielo son montañas de caramelos. Tener, otra vez. El cielo son. No me mueve el cielo que me tienes prometido. No. Tú me mueves, Señor. Esa es religión. Eso. Cuando se despoja uno de todo, de todo tener, y dice, pues, yo lo que quiero es ser. Eso es lo que se salva. Cuando uno se muere, el tener se queda aquí. No pasa la aduana. Lo que pasa a la aduana es el ser. Claro. Porque la aduana de la otra parte es justamente la aduana del ser. A la otra parte de la aduana está el ser total, que se llama Dios. Y yo voy siendo por la vida, a través de lo que tengo a veces, voy siendo. Y cuando llego a la frontera, si soy, paso. Si no soy, no paso. Pero lo que tengo, no pasa. Lo que tengo es provisional y es para estar aquí. En la otra parte no se tiene nada. Se es. Dios, que es la suprema posesión de la realidad. Así que, no me tienes que dar porque te quiera, que aun que lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero te quisiera. Fíjense. Dios no sirve para nada. Es la filosofía hindú. Es fundamental. Dios no sirve para nada. Tú te apuntas a Dios porque te sirve. Lo dije el otro día, la religión de la utilidad. Si Dios no existiera, habría que inventarlo. Idiotez mayúscula. Dios no sirve para nada. Dios es. Y hoy lo decimos. Si yo soy honrado, ¿y de qué me sirve? Esta es la alabanza. Eres honrado, no te sirve de nada. Pues tanto más honrado eres. Por si te sirviera, no serías honrado. No te das cuenta. Justamente porque no te sirve de nada, eso es honrado. Eso es lo que nos maravilla. Que no sirviendo de nada, vayas con tu honradez por delante. Esto es de maravillarse. Esto es. Ahora, si tú dices, yo soy honrado porque me sirve, ya no te admiro. Oye, y yo robo dinero porque me sirve. Estamos igual. Estamos igual. Uno es honrado, justamente porque no sirve. No sirve. Hay que quitarse esa idea del utilitarismo que es terrible. Las cosas, cuanto mayores son, para menos cosas sirven. Cuanto menos son, para más cosas sirven. Evidentemente, evidentemente. Y como esta gente que sirve para todo, que no es especialista en nada, ves, no hay profundidad. Exacto. Las cosas, cuanto menos son, para más sirven. Cuanto más son, para menos sirven. Y eso es lo que nos decían Maritain y Mounier y hacemos con ellos una conclusión hermosa y positiva. Esto se llama la filosofía personalista. Son gente contemporánea nuestra de la escuela francesa. Jacques Maritain murió, como sabéis, hace muy poco tiempo, ya octogenario. Y Emmanuel Mounier murió hace más tiempo, el año 50. Murió de 45 años, había nacido en 1905. Y murió el año 50, 45 años. Antes que su compañero y maestro, Maritain. ¿Qué es lo que dice esta escuela francesa? Se llama el personalismo. ¿Qué es personalismo? Fíjense, ahora estamos en el ser, por eso los hemos juntado aquí. Retenga la palabra. Lo que interesa es la persona. ¿Y qué es la persona? Pues para estos franceses, esto ha cundido, hoy todo el mundo ha aceptado. Estas explicaciones que salieron normalmente en una revista que ya no existe y que dirigía Mounier, que es Esprit. El espíritu, justamente como ven, una cosa que no sirve para nada. Uno come el personalismo y cómo se come el personalismo. Bueno, pues para ellos, estas ideas que ya acunden mucho, se opone el personalismo al individualismo. Es decir, individuo y persona son opuestos. El individuo, lo tenemos explicado, pero lo recuerdo, el individuo es el núcleo fundamental. Yo soy individuo. Como el cerdo, igual. Individuo significa individuus en latín, no se puede partir. Si se parte, se desintegra, claro. Tú coges un hombre, lo partes por la mitad, ¿qué quedan? ¿Dos hombres? No. ¿Dos medios hombres? No. ¿Ves? Un hombre parte por la mitad, no son dos medios hombres. Es no hombre. Hombre. Fíjate, es individuos. Hay realidades que no se pueden separar sin que se destruya el sujeto, como decía San Ignacio de Loyola. El subyecto es fundamental. Y el individuo se construye y se mantiene gracias a las puertas centripetas. Este es munie. Es decir, el individuo crece y se mantiene según lo que traga desde fuera. Yo para mantener mi individualidad necesito comer este mediodía. ¿Y la comida dónde está? Qué curioso. Me la saco del bolsillo, la fabrico yo. Ahora estoy fabricando comida, se me llena el bolsillo, a las dos me lo trago. No. Eso no es verdad. La comida que necesitas para vivir está ahí fuera. Son unas lechugas que vendrán de Murcia, unas naranjas y un pan que a lo mejor viene del Japón. Está ahí fuera. Sin lo que mendigas constantemente ahí fuera, no te mantendrías. Te recordarán que lo hemos explicado y lo recordarán ahora. El que lleve un mes sin comer nada que levante la mano, no la levantará, está enterrado. Y o sea, inmediatamente descubre, uy, qué pocas. Es decir, que yo si estoy aquí, es gracias a lo que he comido. Y lo que he comido es exterior a mí. Es decir, que yo debo a mi exterior estar aquí ahora. Esto es una miseria. Ven el hombre como ahora ya no empieza, no sirve para nada. ¿Y qué es eso? Estamos aquí gracias a las lechugas que hemos comido. Los que no han comido lechugas, lechugas es lo que sea, no están aquí. Se puede abreviar más, eh. El que lleve cinco minutos sin respirar, que levante la mano. Ya está muerto. Y es exterior el aire, fíjate. Si ahora te dijeran, durante cinco minutos la tienes que quedar sin aire. Tú dirías, bueno, ¿bueno qué? No lo contará nadie, eh. O sea que estamos ahora mismo dependiendo del exterior, el aire. Y en las ideas, que van para el interior, es igual. Estamos aquí gracias a lo que sabemos y somos, y somos precisamente gracias a lo que vamos tragando. Es decir, rápidamente, el individuo se mantiene gracias a lo que traga desde su exterior. Un individuo que no tragara, se desintegraría, se separaría. Entonces, hay una integridad del individuo gracias a lo que come. Pero este individuo, una vez que se ha integrado y se ha mantenido gracias a lo que ingresa del exterior, ven la comunicación, los vasos comunicantes, o homeostasis que se llama hoy, de comunicación, de respirar o inspirar y expirar. Este es el individuo. Pero cuando el individuo es maduro, una vez que se ha llenado de lechugas, dice, bueno, ¿y yo? ¿Y yo para qué estoy? Díganse que otra vez no hay nada útil aquí. ¿Yo para qué estoy? Ahora, este para parece, ¿verdad? ¿Yo para qué estoy? Hombre, pues, ¿estoy para qué como yo? ¿Para qué hago este movimiento de tragar el individuo? Hombre, pues, para devolverlo ahí fuera, para repartirlo, por ejemplo, para enriquecer a mis hermanos, para darles de comer, para tener unos hijos, para tener unos amigos, que vivan de mí. ¿Ves? Ahora el individuo se despliega y lo que antes comía para dentro lo echa fuera, en ideas, en convivencia, en sentimientos, en amor, del que debíamos hablar. Entonces, cuando el individuo, una vez engordado desde fuera, se pregunta y responde, diciendo, y ahora lo que tengo y lo que soy, lo doy ahí fuera, esto es la persona. La persona es darse. Es decir, el individuo es hacia adentro, la persona es hacia afuera. El individuo es el egoísmo, el ver las cosas, esto es para mí. Vas por la calle y ves mil pesetas, para mí. ¿Ves una señora guapa? Para mí. ¿Ves una escabra? Para mí. Sociedad de consumo, está retratada, ¿eh? La Reina Barcus, ¿de dónde está? Es decir, que estamos en individuo. Que yo puedo acabar con el mundo, que me den el cohete. Que yo puedo, si tengo 24 millones a hacer, luego, que me den los 24 millones. No me importa demasiado si esto es honrado, porque lo honrado ya toca el otro tema. No, comer. Una lechuga, yo lo necesito para vivir. Un amigo, lo necesito para vivir, y lo exploto. El poder, para vivir. El dinero, para vivir. La religión, para vivir. Bueno, el individuo. El individuo es siempre para atrás, es decir, es el mantenimiento del núcleo vital, como el cerdo, igual. El cerdo también se alimenta. Digo, el cerdo, ¿cómo puede ser el avestruz que más da? Comer. Cuando el individuo llega a un punto de madurez, se pregunta, bueno, ¿y para qué sigo comiendo yo? La pregunta es fundamental. Y responde, hombre, pues para mantener un ser, plum, la palabra ser. Y este ser es para darse. Es decir, que si el individuo es para adentro, la persona es para afuera. Si el individuo es egoísmo, que concentra las cosas en sí, la persona es altruismo, que las despliega de sí. Si el individuo es una despensa para vivir, esto es una despensa para dar de vivir a los demás. Es decir, que la persona crece en la proporción y el movimiento inverso del individuo. El individuo crece según traga, la persona crece según da. El individuo es egoísmo, la persona es amor, que es lo contrario. El odio no es contrario de amor, sino su pariente. El individuo, el egoísmo es lo contrario. El egoísmo es para acá, el amor es para allá. Bueno, pues cuando un individuo es capaz de sacar de su despensa lo que tiene y darlo, este dar es la personalidad. La persona es dar y sobre todo darse. Esto está dicho, por eso corro mucho. No solamente la persona da lo que tiene, otra vez el tener, sino ahora lo profundo, da lo que es. Pero no se trata de dar, eso es tener, sino de darse, esto es ser. Porque justamente dándose, se crece. Y por tanto, todos aquellos que se dedican a decir, yo mientras pueda vivir y gozar y tragar, bueno, pues están gruñendo como el cerdo. ¿Por qué? Pues porque es el movimiento de la individuación. El hombre es grande cuando es capaz de decir, ¿y yo cómo puedo dar y a quién lo que tengo y lo que soy? Ahora nació una persona. Y curiosamente, esta persona crece, crece, no decrece, en la medida en que se da. El individuo crece según come, la persona según da. Es decir, cuanta más capacidad de dar tengas, más creces. Y por eso cuando uno no tiene absolutamente nada, no tiene nada. Es cuando es mucho. Porque como el ser crece según lo que das, cuando tú no tienes nada para dar porque lo has dado todo, has hecho crecer el ser porque lo has dado todo. Cuanto tanto más uno es, cuanto menos tiene. No por ser pobre sin más, sino porque lo ha dado. Cuando tú dices, yo tengo unas ideas y las reparto, y no me guardo ninguna, y más da que me copien, ese empieza a ser persona. Yo tengo unos sentimientos y los reparto, ¿qué más da si alguien se aprovecha de mí? Los doy, esa es persona. Bueno, pues decía Munier y Maritain que el personalismo es la suprema dimensión del hombre. Como ven, hemos hablado del amor, darse, y de un amor que nace del ser. ¿Ven cómo el tener ahora se vierte todo dentro? Y ahí viene la pregunta fundamental. Oye, ¿y de qué sirve comer? Pues no hace falta contestar, ¿verdad? A ver, aquí sigue la pregunta seria. Oye, ¿y de qué sirve dar? Si encima te dan bofetadas. ¿Ves? El ser no sirve de nada. Por eso justamente ser. Si tú dices, yo doy porque luego me dan doscientas pesetas. ¿Es esta la figura? Esto es individualismo. Tú das para recibir. Esto es individuo. Cuando dices, yo doy, y doy incansablemente como la fuente. Eternamente doy. ¿Y qué me dan? Me tiran botellas vacías. ¿Y sigues dando? Sí, ese da y no recibe. Es decir, se hace persona. Crece. Y crece incansablemente. Leo dos trocitos de Munier y los verán. Supongo que ustedes han leído a Maritain. Munier es menos leído y por eso he escogido sus textos. Primero, el movimiento de toda persona, es decir, de todo humano logrado, es un movimiento de personalización. Es decir, incluso lo que como individuo come, seguimos siendo individuos, claro, el individuo no es persona, está claro. Incluso lo que como individuo come, lo transforma en personalidad al ser dado. Pronto, nos mantenemos en la vida para poder dar. Como ven, es la inversión de la sociedad de consumo. Para poder dar. Y no para poder dar porque a cambio recibo. Claro que siempre recibo. Pero no importa. Lo que sé es que yo he de dar. Y el dar es, el dar desinteresadamente, es lo que hace el movimiento de personalización. Segundo punto. Toda personalización es siempre un desarrollo. Epanismo, dice él. Es un desarrollo, una eclosión. Siempre. Uno no puede dar algo sin crecer. Pero repito, dar, no recibir. Si tú das porque te van a dar, ya eres individual. No. Esto puede ser generoso. Ala, ese animal no se lo merece, pero le voy a dar mil pesetas. Eso no se puede dar sin que tú te desarrolles. Te has desarrollado, has crecido. Esta persona me está traicionando, pero voy a seguir distinguiéndola con mi amistad. Has crecido. No puede haber un sentimiento de darse, de entrega, de salida de sí, sin que la personalidad se desarrolle, se enriquezca. Está claro que este darse, muchas veces quema lo que tú quisieras tener, ¿verdad? Has de quemar tener para poder darte. Y esto crece siempre. Con lo cual, concluye Maritain, está claro que toda personalidad es comunitaria. Claro. Eso está explicado aquí también, en cursos anteriores. Toda personalidad supone al otro. La alegría, la aventura y el peligro de darse a otro y a otros es siempre un crecimiento de personalidad. Cuanto más incierto sea el darse, mejor. Y por esto, Munier, al final, nos dice, que el estado permanente del hombre es la aventura. Y quisiera terminar con esta hermosísima idea. Ven, el tener da seguridades. Yo tengo un billón de dólares en un banco. Ustedes dirán, usted tiene la vida forrada, vamos, ya está, seguridades. Yo soy el Papa. Usted se mueve seguro. Ven, lo que es tener, no hay aventura. Cuanto más tú tengas, más seguro tienes el camino. No hay aventura. El ser, que es darse, y darse sin mirar a quién, y darse sin pretender recibir en cambio, darse incansablemente, darse amorosamente, está muy cerca del ser, lo construye. Pero claro, como es darse y darse, incluso es entregarse en las manos de otro, o de otros movimientos, nunca sabes por dónde se traducirá lo que tú des, o lo que tú des de ti, lo que tú te des. Entonces, es una aventura. La situación permanente de un hombre, no del individuo, del hombre-persona, es la aventura. Es decir, que cuanto más aventureramente, digamos, castellanamente, uno viva, más cerca está del ser. Cuando uno tiene, bueno, pues, toda la carne en el asador, toda la ropa tendida, se le pueden pillar desnudo, esa aventura, esto es crecer en el hombre. Es decir, la capacidad de comprometerse en una aventura cuyos fines no conoces, cuyos términos no conoces, la capacidad de comprometerse es la calidad del hombre. Cuanto más hombre uno es, más se aventura. Cuanto menos hombre uno es, menos se aventura. Por eso, la fe, que es un problema de aventura, la fe, no demuestra nada, no hay demostración de fe. La fe, siempre coge al hombre por su profundidad. Donde el hombre es hombre de verdad, ahí nace la fe. Más arriba, más en superficie, no puede nacer. Por tanto, sólo el hombre que tiene un cogollo de hombre, o más que cogollo, sólo el hombre que es hombre de verdad, en ese lugar donde es hombre, ahí nace la gran aventura que es lanzarse a buscar a Dios, pase lo que pase. Y a lo mejor te dicen, y a lo mejor al final no hay nada. Ya es serio, ¿verdad? Hoy se dice. Y tú dices, sin embargo, sigo. Ese no puede fallar. Sí, en cambio, falla aquel que dice, sí, yo voy creyendo, pero estoy pensando que a lo mejor al final no, no, se muere uno y le entierran, yo no sé. Ese ya está huyendo de su ser. La capacidad de aventura es la calidad del hombre, es decir, esto define al hombre. Si el hombre sólo puede comprometerse por lo que domina, el hombre está dominado por el tener, el hombre es tan pequeño como él mismo. Si el hombre es capaz de comprometerse por lo que no domina, el hombre ya se está diciendo que más allá de él, sin que él lo controle, hay infinitos espacios que él no domina. Y él acepta esta realidad y dice, pues yo me lanzo por estos espacios. Esto se llama la fe. Pero esto solamente lo puede hacer el hombre en cuanto se posee a sí mismo, en cuanto es persona o núcleo de persona. Es decir, que Mounier tenía toda la razón. El estado permanente del hombre es la aventura. Fíjense como la sociedad de consumo es una sociedad curiosísima como el tener domina, es decir, el individuo, que es el tragar, es lo que domina. La sociedad de consumo es una sociedad que se esfuerza curiosamente por ofrecer seguridades. ¿Verdad que sí? Y encima todas las aceptamos con lo cual nos condenamos. Ahora resulta que hay la seguridad social. Pero cuando la seguridad social no es segura hay primas, seguros de prima única o hay seguros de retiro de la caixa o hay seguros de tal. O sea, que sobre la seguridad social que no es segura, ahora hay bancos que ofrecen seguros más seguros que el seguro. La cosa es poner seguros. Con lo cual, es que es verdad, el espectáculo es, pero ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y sin embargo, luego resulta que la seguridad social no es segura porque dentro de 20 años no será ni la mitad. La seguridad, si no pone usted mucho en millones, tampoco es muy seguro un seguro poco seguro. Claro, es que el hombre no se da cuenta de que cuánto más seguro se pone, más inseguro está porque está aquí que no es su lugar y que en cambio se coloca aquí cuánto más seguro está de esto que no sirve para nada que es el ser, menos seguros necesita. Es decir, que el hombre dice como soy tan pequeñajo, si no me aseguro bien, me llevan. Y se asegura bien. Este soy yo y ustedes. En cambio, el hombre que ya empieza a ir para dentro dice que me lleven, que me lleven. yo soy seguro de que yo soy y eso no lo quita nadie. Ni el terrorismo, ni la política, ni la religión, eso no lo quita nadie. Ahora, si yo no soy, no me queda más remedio que poner muchos seguros por ahí fuera. Es decir, que el hombre que se asegura mucho está diciendo a voz en grito no soy. Entonces le pregunta uno, entonces, ¿qué aseguras? Oye, entonces, ¿qué aseguras? Si no eres, ¿qué aseguras? Tú vete al barrio y dice, yo que no soy, porque no tengo que ni identidad, no soy nadie, me quiero asegurarte. Y dice, tú vete por la puerta, oye, si tú no eres, no puedes asegurarte. Bueno, pues seguramente, ciertamente, este hombre de hoy que se asegura tanto, se asegura porque no es. Entonces, entonces, ¿qué asegura? ¿Cómo no tiene sentido? Yo me aseguro a mí. Ah, me asegura a mí. Entonces, yo soy yo. Oye, pues si tú eres tú, no necesitas seguro ninguno. Absolutamente. Claro que estamos en una rueda, estoy hablando teóricamente, no se desaseguren ustedes ahora. Estamos en una rueda, estamos en una rueda que funciona y que nos trituraría si saliéramos ella, está claro que sí. Es como el chico que le coge miedo en el avión y dice, llamar a la puerta que salgo. No, en un avión no se puede salir. Tampoco podemos salir. Pero, sin embargo, hemos de admitir con Marcuse que la rueda de la cual no podemos salir, hemos de intentar desmontarla. Eso es cierto. Eso es cierto. Por lo tanto, sepamos las verdades. Claro que yo no puedo permitirme, ni me lo permite siquiera el gobierno, que yo vaya por el mundo desasegurado, naturalmente que no, ni me lo puedo permitir. Ahora, lo que sé es que debo construir una humanidad en la cual los seguros no sean necesarios. Más todavía, una humanidad en la cual los seguros sean mal vistos. Porque el seguro del hombre es su dignidad. Y el día que el hombre sea digno y el vecino sea digno, viviremos en una unidad completamente asegurada que es que nos respetaremos y querremos todo. Y el amor es el seguro mejor. Si yo supiera que el Estado me ama para que me quiera asegurar, el día que hay una necesidad me ayudará el Estado. A ver, o sea que me aseguro porque no me ama. Como amar es personal, ven como no somos personas, también otro insulto. Yo me aseguro porque el Estado no me ama. Dilo fuerte a ver qué te pasa. Pero es la verdad. Si el Estado me amara y la Iglesia me amara y el mundo me amara, ¿para qué me quiera asegurar si estoy entre amigos? Es decir que Marco, usted tenía razón, la cosa está muy mal, pero está muy mal y tiene solución. ¿Por qué? Está mal porque no somos personas y tiene solución cuando seamos personas. Cuando empecemos por encima de lo que hacemos a amarnos de verdad y a hacer conocer y a transmitir este ser que llevamos dentro que es personal, es decir, que come de fuera pero devuelve afuera y a los demás mucho más de lo que ha comido, aquello que realmente somos. Este es, por tanto, el mejor final que pudimos hacer a nuestro amigo Marcuse. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!